Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar con Javier Romero para presentaros una nueva receta. Hoy os voy a enseñar cómo se cuece el pulpo en casa para que quede en su punto justo. Y además no lo voy a cocinar en olla a presión ni nada por el estilo. Vamos a hacer en una cazuela. Bueno, pues como podéis ver son muy poquitos los ingredientes. Un pulpo, un par de cositas, y cazuela amplia, amplia, cazuela amplia, a poder ser. Venga, apuntadmelo todo y a la vuelta empezamos a cocinar. Amigos, amigas, quiero pediros un favorcito. Trabajamos mucho para que podáis ver todas las recetas lo mejor editadas posibles y solo os pido a cambio que me dejéis algún comentario, que le deis al me gusta si os gusta o al no me gusta si no os gusta porque yo tengo una cosa muy clara, tengo que saber qué es lo que piensas. Deja mis comentarios y dame tu opinión. Bueno, con el agua hirviendo, ya veis que hay una cantidad de agua considerable. Cucharadas soperas de sal. Una cebollita. Dos hojitas de laurel. También se le he echado unos granos de pimienta, pero yo la verdad es que no le he terminado de ver la gracia a eso de la pimienta. Y aquí tenemos al pulpo, que ahora hay que asustarle. Asustarle no quiere decir pegarle un susto, asustarle quiere decir meterlo en el agua hirviendo tal como así. Y hay que hacerlo durante tres veces. Se mete, se deja unos segundos y se saca. Una vez. Unos segunditos. Y se saca. Dos veces. Unos segunditos. Se saca. Y como podéis ver, ya, en fin, ya se ha encogido y tal. Bueno, pues ahora lo ponemos ya a cocinar. ¿Por qué se hace esto? No tengo ni idea. Dicen que con eso, pues las fibras, en fin, se desablandan y todas esas historias. Pero yo os puedo decir que lo he hecho sin hacerlo y me sale exactamente igual. Luego, ¿es un mito? ¿Es una realidad? ¿O alguien me puede decir una razón científica de por qué esto le conviene la cocción del pulpo? ¿Eh? Venga, espero vuestras respuestas. Esto ahora tiene que estar cocinándose durante un buen rato, con el agua hirviendo. De hecho, le voy a meter más caña para que vuelva a hervir rápido. Y después, el punto se lo iremos tomando, pero eso ya veréis cómo. Aquí estoy terminando de pegar las patatas. A ver, pulpo, pulpo, a ver. Que parece que protestas. Pero si estás ahí tan a gustito al calor. Hombre. Mira, Charly. Bueno, que igual se te empaña la cámara. Pero bueno, esto lleva una marcha. Fijaros lo que se reduce el pulpo. Se queda en nada. Bueno, podría ponerle las patatas en cachelos, pero es que son muy pequeñitas. Y si las corto en cachelos, se me van a deshacer. Así es que las voy a echar a cachelitas porque también quiero que luego tenga parte del sabor del pulpo. Así es que nada, tres patatitas que pondremos a cocer y que luego daremos debida cuenta de ellas. No, le cuesta entrar, le cuesta entrar todavía. Esto quiere decir que le falta un poco. No le falta mucho, ¿eh? Pero lo mejor es clavar un tenedor en la parte de los tentáculos que se unen, digamos, a lo que es el cuerpo. Y cuando ahí no se entre bien, ya está el pulpo en su punto. Pero le falta un penillo. Yo creo que con cinco minutillos más le va a llegar. Pero comprobaremos. Bueno, vamos a ver cómo está esto. Oye, esto se pincha perfectamente, ¿veis? Bueno, pues cuando se pincha así de fácil es que el pulpo ya está. Así es que nada. ¡Fuera! Directamente. Y ahora vamos a sacar las patatas. Y ahora vamos a ver cómo se hace el clásico pulpo a feira. Que es ese pulpo que nos encanta a todos comer. Y ya está. Es que es tan sencillo que no me he resistido a prepararlo así para que lo veáis. Pero la receta completa. Desde cómo se cocina el pulpo hasta cómo se hace tal cual. Bueno, ahora... Los trozos pequeños también se echan, ¿eh? O sea, no penséis que esto... No, voy a pinchar mejor. Que solamente se comen los trozos grandes. No, esto se come todo. Trozos pequeños y trozos grandes. Esto no se puede desperdiciar nada de rico que está. Y tierno. Sobre todo que esté bien cocinado. Como es el caso. Os garantizo que está perfecto. Esto ya es voluntario lo de cómo llenamos la bandeja, ¿eh? Más, menos... En mi caso siempre es más. Porque yo soy de los que opinan que más vale que sobre, que nunca sobra. Que no que falte. Y los trozos por lo mismo. Podéis cortarlos al tamaño que os apetezca. Esto es sal en escamas. Que es muy buena para este tipo de cosas. Porque realza mucho el sabor de... En fin. De las cosas donde se pone. A mí me gusta mucho utilizarla, sobre todo con la carne. ¿Eh? Una buena carne a la plancha o la brasa. Es genial. Bueno, esto lo voy a quitar de aquí para que veáis lo que voy a hacer. Bueno, aquí he mezclado pimentón picante y pimentón dulce. Una cucharadita de estas pequeñas de cada. Lo mezclo. A ver, ¿por qué? Porque el pimentón picante, ponerle todo pimentón picante va a picar demasiado. Y ponerle todo pimentón dulce no tiene gracia. A mí me gusta que pique. Entonces, mezclando el pimentón picante y el pimentón dulce, yo le he puesto al 50%, pero si a ti te gusta un poquito más o un poquito menos picante, pues ya sabrás lo que tienes que hacer. Mezclar un poquito más o un poquito menos. Y ahora, le ponemos así, por encima, una buena ración de pimentón picante de mi amigo Isidro. El pimentón de la Vera, que es fantástico. Ahí estamos. Ahí estamos. Y ahora rematamos con el toque de calidad. Aceite de oliva virgen extra. A ver, esto no hay que empaparlo en aceite. Esta aceitera echa más bien poco. Entonces, así, suficiente. Aquí tenemos un plato espectacular de pulpo a feira. ¿Qué queréis que os diga? Esto es para ponerse y no parar. Así que mejor no me pongo, porque como me ponga, no saca el Charlie ni la foto. Amigos, amigas, hasta siempre. Si os gustan mis vídeos, os voy a decir qué podéis hacer para ayudarme a difundirlos. Podéis darle el like, podéis hacer comentarios, cuanto más mejor. Y, sobre todo, sobre todo, suscribiros al canal, que podéis hacerlo a través de un botoncito que os sale aquí. Me pincháis en la nariz y seguid los pasos. Os espero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!